Andrea Martín Revisorio 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 Buenas noches. Soy Estela Santander, vítima de trata de personas. Quiero comentarles que la trata de personas es un crimen horrible, pero también quiero contarles que mis tratantes son personas de mi propio entorno familiar. En 2008, estaba pasando por una situación dificultosa económicamente, y una cuñada, una excuñada, se acerca a mí y me convence de viajar a España supuestamente a trabajar. Supuestamente, digo, porque se presentó como con intención de ayudarme. Sin embargo, el mismo día que llegué a España, me dejó en una casa de prostitución. En una casa de prostitución donde los tratantes obligan a las mujeres a atender como mínimo a 25 clientes por noche, de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Bueno, estos se convierten en monstruos desde el momento que ven en riesgo el negocio. La trata de personas es la comercialización de seres humanos, gente. Es considerado mundialmente el tercer crimen organizado. Y Paraguay es un ambiente propicio para ello. No existe política clara del Estado para combatir este mal. No existe voluntad de las autoridades, de los administradores de justicia para hacer cumplir las leyes. No existe garantía ni mucho menos protección para las víctimas. Señores, llevo seis años de proceso contra mis tratantes. Se excedieron todos los plazos procesales y aquí sigo esperando por la ansiada justicia. Aún así, insto a todas las víctimas a que denuncien. Y si denuncian, que no desistan. Tal vez no podamos combatir nunca, pero podemos evitar. Podemos evitar, podemos prevenir y con suerte lograr que los culpables sean castigados. Vivimos en una sociedad un poco insensible, pero existen personas que creemos en un mundo mejor. Y eso me motiva personalmente para seguir con un soñado proyecto. El de formar una red contra la trata de personas en Paraguay. Chicas nuevas 24 horas es un documental realizado con historias reales. Y es el que marca el comienzo de este emprendimiento. Bienvenido, invito a todos, a los que quieran abrazar esta lucha, a que nos apoyen. Asimismo, le invito a ver este documental que será estrenado en septiembre próximo y que nos ayuden. Bienvenidos todos los que quieran apoyar esta lucha. Todos debemos estar involucrados. No sabemos cuándo nos toca. Basta ya de hermanas, de tías, de hijas o tal vez madre, como en mi caso, que caigan en manos de estos delincuentes. Por último, quiero decirles también que no hay edad para esto, ni preparación académica. Yo tenía 40 años cuando fui a parar en un prostíbulo de España. Estaba cursando el quinto año de derecho. Y gracias a Dios y algunos amigos que me ayudaron a regresar sana y salva a mi país, logré terminar bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de secuestro de mis seres queridos. Igual, seguí con el proceso y logré terminar la carrera. Hoy estoy aquí y pido a todas las autoridades que den más oportunidades de trabajo en nuestro propio país. Leyes más claras. Necesitamos más celeridad en los procesos. Más garantía para las víctimas. Por último, quiero agradecer a todas las personas presentes aquí que me están escuchando en este momento. Quiero también agradecer a mis familiares y amigos que me acompañan. Especialmente a mi hijo que está aquí presente también. Y a la gente de GRAMO por darme esta oportunidad de venir a contarles un poco de mi historia, un poco del proyecto. Y les invito a todos a que vean nuestro documental. Es fantástico. Muchas gracias. Gracias por ver el video.